No van a festejar, tuvieron un partido espectacular, trabajaron muy bien durante la semana, y bueno, le han dado una alegría a Sunchado. Pelota para Viali. 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 El día iba dando sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta. Un día maravilloso para el partido que se viene. Les saluda afectuosamente los comentaristas de siempre. Mario Quimpes analizando y yo acá llevándole el ritmo de la pelota. Hay mucha expectativa en la previa de este encuentro. Juega Real contra Hornets. Bueno, es verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular. Me encanta. Es gran trabajo en la recuperación. Esta es la formación del Real. Gigi Donnarumma será el portero titular. Park Jisun saldrá con Candreva como extremos. Y se atreven a jugar con dos puntas. Una dupla mortal para el ataque. Toma y le da. Impidiendo que pase la bocha. Ahí tiro libre después de esta falta. Acá está el once inicial de Hornets. Era un equipo con tantas figuras. No es fácil sobresalir, pero uno sale por encima de otro. Gianluca Bialy. Es impresionante, ¿eh? Qué facilidad que tiene para meterlas adentro. Se viene el tiro libre ahora. Ahí está con Gigi Donnarumma. Ahí está con Gigi Donnarumma. Cortando bien ese ataque, Marito. Abedí Pelé. Ahí recupera la pelota del surcampo y con esto la tranquilidad. Zoboslay. Jennifer Maroshan la tiene. Avanza sin parar. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Qué buena pelota metieron. Excelente bloqueo. Y no hay forma de sacársela. Jonas Hoffman. Abedí Pelé. Es que le sacó la pelota sin falta. Parecía que tomando café iba. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Pegó en el traveseño. Mallorza. Maroshan. Y la tiene seco. Y la tiene seco. Edín seco. Entra bien pero no se queda con la pelota. Otta Mendy. posesión para Pervis. Y la pelota es de ella nomás. Ley de la ventaja. Ley de la ventaja. Siga, siga, siga. Lo felicito. A Kim Sijic. Este es seco. Se queda bien arriba. Lo aprovecharon la presión. El jugador que bloquea la bola. Ahí le llega el apoyo. Providencia el cruce para tapar la pelota. Y esto se retira de esquina. Se va afuera. Oportunidades no le faltan para adelantarse en el marcador. Y el público se hace sentir. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro. Que la gente quiere ver fútbol. Y nosotros también. Pelota para Viali. Pasa por arriba. Hacen bien moviendo la pelota de un lado a otro. Venían bastante bien pero se la cortaron. Se viene un momento importante para el partido. El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no. Baltimore. Martins. Ha interceptado. Ahí viene el pase. Zoboslai. Sigue Stupiñan. Terland. Se están aproximando el último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. ¡Gol! Se abrió la lata. ¡Tarala! Bueno, hizo lo que tiene que hacer. Tampoco era tan difícil, ¿no? Si fallaba un gol de eso, es mejor que, bueno, retirarte. Dedicarte a otra cosa. Cayó el primero y ya en el segundo tiempo. Defiende bien para recuperarla. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. ¡Gol! Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Cain. Baltimore la tiene. Avedipele. Controla la pelota y sigue. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. ¡Gol! Barber Tunst. Avanza el Real. ¡Ojo con esta! ¡Se viene el Real! ¡Ahí es tiempo de llegar! ¡Cuánta posibilidad de generar algo! Baltimore. Hay mucha presión por ahí. Sigue la jugada. Hay ventaja. Y suena el silbato y vuelve todo para atrás. Ha llegado la hora de meterle un cambio a este partido. ¿Sillets? Y nos estamos metiendo los últimos 15 minutos de partido. A ver si logra aprovechar esta oportunidad de Zúnica. ¡Gol! ¡Ya lo empataron! ¡Sí, señor! Antonio Candreva. Acá está. ¡Esta quiero ver! Acá te quiero ver, papá real. ¡Ve qué es! Candreva. Cumplió la arquera, pero sigue el peligro. Ahí está Alejandro el peligro. Mirá que bien la presión alta para eso se hace. Si lo clava, lo ganan. ¡Gol! 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 Lo estaban buscando con mucho corazón. Lo están consiguiendo. Parece que la victoria es suya. Y quién le iba a decir, Fernando, es increíble. Han marcado el gol que puede ser el de la victoria. Ya queda muy poco tiempo. Ahora a defender este resultado. Después del gol lo que queda de partido es poco y nada. Ya ven el reloj. Saben que cinco minutos le quedan a este compromiso. A ver si pueden igualarlo. Akin Sijic. Brosovich. Sijic. Buena presión para recuperar. Ahora se viene lo bueno. ¡Gol! ¡Gol! Cañó el segundo. Ahí no va del otro. Con esto siguen alejándose del rival. Este equipo acostumbrado a los aficionados. A un juego de ataques. Y eso es lo que están consiguiendo. Mucho ataque y goles. Que es lo más importante. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra. Tres a uno. Tritul bajo. Esto es Chico. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Marosan. Kane. Buena pelota. Hay posibilidad de algo acá. Ha enviado una buena pelota. Pero ojo. Ahí fuera de juego. Antonio Candreva. Centro que queda en el rival. Pero no le deja en el peligro. Se ha terminado el partido.